El maestro eleva el cincel biselado de viento para esculpir el mármol hallado en la cantera de su memoria. El hablante rebunde en el núcleo de la piedra, incluyendo la cercanía de la mano creadora que dará forma a su vida inanimada. Ansía que el puñal se incruste certero en cada recta y forme curvas, en cada plano y forme aristas. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.